En el año 1853, cuando nacía la República Argentina, éramos... nada, 800.000 habitantes. De esos 800.000 habitantes, el 80% era analfabeto, por ende no sabían leer ni escribir. En el año 1869, cuando asume Domingo Faustino Sarmiento la presidencia de la República Argentina, pide el primer censo nacional. ¿Sabés cuántos éramos en 1869? Un millón 800.000 habitantes. Y de ese millón 800.000 habitantes, el 87% era analfabeto. Por ende, no sabían leer ni escribir. Entonces, el presidente Sarmiento, tan denostada a su imagen por todo el progresismo y la izquierda forra, ignorante e estúpida de la República Argentina, bueno, ese Sarmiento pide una reunión urgente con su gabinete y con sus ministros sentados, exclama... Señores, vamos a trazar la política de Estado para los próximos 100 años en la República Argentina. Educar, 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 escuelas, 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 escuelas. Hay que hacer de la patria una gran escuela. ¿Qué hizo Sarmiento? ¿Qué hizo? ¿Habló y se fue a la casa? No. Hizo 1117 escuelas públicas. Y más de 400 escuelas privadas. Las hizo de la nada, cuando en Argentina no había nada, donde todo era brosa, pastizales, monte, gaucho, criollo. Y no fue y le puso un cartelito con el eslogan, acá en la nación también crece. Tememos patria. No, no. Boludeces, no. Boludeces de manera prensada, no. Boludeces de yeso, no. Hizo 1117 escuelas públicas de la nada y más de 400 escuelas privadas de la nada. El primer país en eliminar el analfabetismo, por ejemplo, no fue Estados Unidos, no fue China, no fue Rusia, no fue Francia, no fue Canadá, ni tampoco fue Japón. Fue ese país del sur, alejado de todo, que se llama República Argentina. He dicho que espere. Pero señor Sarmiento, ¿qué es eso? Tengo que hablar con usted, señor ministro. Pudo haber esperado. ¿Todavía más? Hace 20 años que estoy esperando para servir a mi país. Discúlpeme eso. ¿Cómo no, doctor Portela? Soy de los que todavía creen que no hay educación sin paciencia. Y yo soy de los que ya no tienen paciencia para aguantar que el pueblo siga sin educación. ¿Qué quiere decir? Que necesito ser nombrado director del departamento de escuelas. Imposible, ese departamento no exige. Precisamente para eso he venido, para que sea creado sin pérdida de tiempo y se le entrega al único hombre que sabe lo que es una cartilla. El gobierno tiene muchos problemas y pocos recursos. Nada cuesta más caro que ser ignorante. Además, ¿con qué título solicita usted semejante cargo? Vengo fundando escuelas desde los 15 años. Miles de niños de Chile, del Perú, de Colombia, de Venezuela y de toda la América aprenden en mi silabario. ¿Le parece poco título? ¿Qué quiere? ¿Que sea de eso que no se saque del gorro del doctor ni para ir a dormir? No puedo acceder a su pedido. Si necesita un sueldo para vivir, hablaré con el gobernador. Usted está confundido, ministro. No puedo arrastrarme para llenar las tripas. Buscaba un decreto para poder fundar escuelas y hacer la felicidad de nuestros hijos y usted pretende tirarme un hueso. Diríjase a la legislatura. No estamos en la época de Rosas para gobernar por decreto. No deben recibirse como moneda de buena ley todas las acusaciones que hemos hecho a Rosas durante aquella época de lucha. Al pasado no hay que criticarlo. Hay que superarlo. Señor Sarmiento, hemos terminado. Todavía no. Me quedan plumas y papel para hacerles saber a los gobiernos que siendo el pueblo soberano de sus destinos, es indispensable educar al soberano. Se ubica, perdón, el desempleo se ubica en 11,6% de la provincia. Perdón, en el 19 se ubicaba en 11,6% un beneficio que alcanzaba a 6 universidades, perdón, que va a alcanzar, no, que ya alcanza, ¿no? A 9 universidades más, 6 de ellas del interior, claro, no empezaron las clases, y 6 de ellas del interior y algunas incluso con varias sedes. La educación es, fue y será una prioridad absoluta durante nuestra gestión. Comenzó la primera etapa del programa, perdón, no, se aprobó un nuevo diseño curricular. Hagamos las cuentas, con esto revertimos la población, perdón, la proporción que había. Lo que queremos es que el lugar, perdón, el que tiene recursos familiares puede contratar un profesor. Si fuera esta su preocupación, sabemos que el camino no es fácil y se va a necesitar, no menos esfuerzo, no regalarle nada a nadie, sino más esfuerzo, nadie terminaría el secundario sin aprobar las materias. Y esto es algo al que puede acceder solo aquel que puede pagarlo. Entonces, ¿de qué meritocracia y de qué esfuerzo podemos hablar si no existe igualdad de oportunidades? Hoy hay un nuevo edificio. Ahí lo tenés al pelotudo. Eso sucedió hace muchos años, Sarmiento, el pasado, Destinie, el viejo. A nadie le importa el pasado, hablemos de ahora, del futuro. Ahora en 2023, un mundo completamente tecnológico donde sobrevuela la inteligencia artificial, donde el futuro es ahora, donde se puede armar una imagen de la nada, como también un video, donde los chats son inteligentes, donde los autos son eléctricos. ¿Cómo está hoy la República Argentina? Suponemos que los jóvenes están explotando todo su potencial fuera y dentro de las aulas. Veamos, a ver, veamos el siglo XXI y el gobierno de Axel Kicillof. En la Argentina, solo uno de cada diez alumnos se desempeña correctamente en la lectura y comprende lo que lee. Uno de diez. La problemática es compleja, sobre todo porque el aprendizaje está sumamente asociado a la situación socioeconómica de los estudiantes, según revela el informe Lectura y desigualdad, comparaciones entre Argentina y América Latina, del Observatorio de Argentinos por la Educación. Voy a leerte muy cortito unos datos del informe antes de charlar con Alejandro Finocchiaro. Algunos datos del informe. Aprendizajes. Muchos chicos cumplen la obligatoriedad escolar, pero no adquieren los aprendizajes básicos. Solo el 43% de los alumnos llegan en el tiempo teórico esperado y con aprendizajes satisfactorios de lengua y matemática a sexto grado. El relevamiento del Observatorio de Argentinos por la Educación analiza los resultados de lectura del tercer grado de Argentina en comparación con el resto de los países latinoamericanos. Se contó con la participación de más de 160.000 alumnos de más de 4.000 escuelas. En Argentina, el 46% de los alumnos al leer textos adecuados a su edad no son capaces al menos de localizar información o relaciones presentadas literalmente y realizadas inferencias a partir de información sugerida, destacada o reiterada. Otro dato te tiró. Nuestro país solo tiene un 14% de alumnos en el nivel más alto de lectura. Te repito, Argentina solo tiene un 14% de alumnos en el nivel más alto de lectura. Mientras que el promedio de la región es de 21%, Argentina se encuentra por detrás de República Dominicana, de Nicaragua la dictadura de los Ortega, de Panamá, de Honduras y de Paraguay. No está tan bueno. ECO 2023, no está tan bueno. Yo sé que a muchos de los que están del otro lado les importa un carajo el tema de la educación, pero yo escucho a todos hablar de cuestiones económicas y para mí, desde mi punto de vista quizás estoy equivocado, el producto de un país, el producto bruto interno de un país es la mente de sus ciudadanos. Si vos tenés tres pibes que solamente saben leer, de esos tres pibes, ¿cuántos van a estudiar ingeniería? Después tenemos todos los otros que no saben ni modular, que bueno... Después tenés un problema. Y eso que no le agregamos desnutrición infantil. Porque la desnutrición infantil sumado al analfabetismo es un combo explosivo, chicos, para cualquier nación. Mirá, justo, salmiendo de fondo. Esta es mi oficina. Este cuadro tiene una historia que es que lo mandó a marcar Esteban Bullrich en la ciudad. Cuando Esteban se fue, se lo dejó a Soledad Cunha y Soledad me lo regaló a mi... ¿Qué representa Sarmiento para vos? Digo, fuiste ministro de Educación. Mirá, yo creo que Sarmiento fue la inteligencia más poderosa de las Américas en el siglo XX. Estamos hablando de un siglo que tuvo a gente como Bolívar, bueno, a caballo de ese siglo, George Washington, digo, ¿no? Por nombrar algunas de las personalidades más prestigiosas y destacadas, inclusive en nuestro país. Digo, en nuestro país, imagínate que los fundadores, los padres fundadores de nuestro país, fueron Místeres, fue Avellaneda, fue Sarmiento, fue Julio Argentino Roca, digo, solo el gringo Pelegrini, solo por contar lo que fueron presidentes. Si vos te fijás en los gabinetes de esas personas, eran todos hombres de una formación tremenda. Cualquiera de ellos podía haber sido presidente, cualquiera de ellos tenía la capacidad de ser presidente, pero bueno, presidente llega uno por generación. Y Sarmiento lo que tuvo fue la idea de un país que fue tan poderosa su idea que después la llevaron adelante gente como Julio Argentino Roca. Es decir, lo primero que dijo Sarmiento es nosotros tenemos este lugar que nadie sabe cómo se llama, a duras penas los que vivimos en él tampoco sabemos cómo se llama, inhóspito. Bueno, ¿qué hay que meter en este país? Una educación. La gente tiene que ser educada. No solo para sostener las instituciones, sino para generar industria, progreso y trabajo. ¿No? Después tenemos que generar que la gente que viene a poner dinero acá e invertir, digamos, pueda sacar red y no le pueda sacar ganancia. ¿No? Y para eso tenemos, es más, vos fíjate, Sarmiento fue el que trajo a la maestra norteamericana, que no es que sea lo que sería eso hoy, ¿no? Para que le enseñara a la nuestra. Creó los colegios normales. Trajo la uva Malbec. Creó como prototipo Chivilcoy, que es de donde venimos los finotearos. Mis abuelos y Gilea no llegó y se asentó en Chivilcoy porque era una promesa a Chivilcoy. ¿No es cierto? Sarmiento empezó a hacer prácticamente todo lo que después termina... Claro, hasta el primer observatorio astronómico de América no hace Sarmiento en la provincia de Córdoba. Es una... La Escuela Naval Militar, la Escuela Nacional de Náutica, Manuel de Verano, el Colegio Militar de la Nación. Es decir, Sarmiento hizo todo porque en ese momento había que hacerlo todo. No se podía... ¿Qué hacemos primero? ¿El puerto? ¿O la vía de Ferrocarril? Todo. Y, Alejandro, pasemos de Sarmiento a Kicillof. ¿Por qué? Porque... Según los últimos relevamientos en la Argentina, solo uno de cada diez alumnos se desempeña correctamente en lectura. Después hay datos que arroja el Observatorio de Argentinos por la Educación. Por ejemplo, solo el 43% de los alumnos llegan en el tiempo teórico esperado y con aprendizajes satisfactorios de lengua y matemática de sexto grado. Digo, vos, más allá de haber sido ministro de Educación, sos profesor. ¿Esto cómo va a repercutir socialmente? ¿Ya se está viniendo? Ah, sí. Ya se vive. Yo soy profesor en tres universidades, en dos de las cuales doy la primera materia de la carrera. Y sí, se vive. Se vive porque, además, vos no te olvides que una de las lógicas más importantes del populismo es gobernar merceta de la ignorancia. El populismo te crea el problema para ofrecerte la supuesta solución que no lo es. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que crea el... ¿qué es lo que está necesitado el populismo? Crear pobreza estructural. ¿Cuál es la pobreza estructural? Es la pobreza de la cual no tenés herramientas para salir. ¿Cuál es la herramienta para salir de la pobreza? La educación, el aprender. Digo, no solo hablo de la educación en términos de un título. Hablo de aprender un oficio. Hablo de aprender a hacer algo para tener autonomía y libertad en tu vida. Entonces, cuando vos fuiste encerrando a la gente desde hace veintipico de años en un sistema educativo donde hoy los chicos llegan a la universidad, llegan a la universidad, son de los mejores. La mayoría llega con doscientas palabras por todo vocabulario. Bueno, una persona que tiene doscientas palabras por todo vocabulario tiene complej... pensamiento de la complejidad de doscientas palabras porque las palabras lo que vos te hacen es designar objeto, cuadro, lapicera, teléfono, ¿no? Si vos tenés seis mil palabras por todo vocabulario, tu pensamiento tiene la complejidad de seis mil palabras, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ha hecho el kirchnerismo tercerizando la educación en Cetera. Yo te voy a contar algo y voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible, pero todos nosotros aprendimos a leer con el método fonético, que por supuesto, hoy tenés que actualizar, tenés nuevas tecnologías, el método fonético es el que te conjuga la M y la A y te enseña que es más, más, ¿sí? Y vos aprendés a leer, escribir, la regla de ortografía. Cetera toma el tema de la psicogénesis, ¿sí? Y la psicogénesis, así para decirlo muy simplemente, lo que dice es que los chicos tienen que ir descubriendo el lenguaje, la forma de escribir, la ortografía, hasta tener casi un alfabeto propio, ¿no? Bueno, eso es lo que se ve que no ha tenido éxito, lo que ha destrozado a nuestros chicos en cuanto al lenguaje, porque la ortografía tiene reglas, que después podemos acordar el día de mañana, por ejemplo, que se elimine el H, pero no importa, será una nueva regla y una nueva ortografía, ¿no? Nosotros no escribimos igual que Cervantes, ¿no es cierto? Podemos decirse, eliminemos entre la S y la Z, eliminemos una de las dos y que quede así, bueno, pero será una nueva regla. La psicogénesis es como decirle a un niño de tres años lo pones en la puerta de tu casa y le decís anda a descubrir el mundo. Lo más posible es que ese chico lo pise un auto, por ejemplo, porque el mundo no se descubre, así te va guiando un adulto, te va enseñando y cuando tenés la edad suficiente descubrís el mundo. Digamos, hasta hace 30 años atrás, en tercer grado, los chicos hacían producciones escritas, la famosa redacción de tres o cuatro carillas, se leía. Esta estupidez, esta imbecilidad tremenda de que leer en voz alta es autoritario. Nunca, nunca se me hubiera ocurrido, no, porque no se me ocurren los motivos. Cuando vos leías en voz alta, tú no lo leías, por ejemplo, vos leías, sabías que cuando había una coma hacías una pausa, y cuando terminaba la coma otra pausa, eso significaba y se estuvo internalizando de que eso que estaba entre comas podía quitarse de la oración sin perder el sentido de la oración, ¿no? Cuando llegabas al punto y aparte vos levantabas así la vista, ¿por qué levantabas la vista? Entonces, todo eso lo internalizabas ¿cómo? Leyendo en voz alta o practicando dictado, otra cosa que dicen que es autoritaria, dictado, entonces, leyendo de la misma manera ¿cómo se aprende a conducir un auto? Vos cuando aprendés a conducir un auto es todo un problema porque vos te tenés que acordar que tenés que apretar el embrague, meter el cambio, ir soltando despacito, al final, cuando lo aprendiste, lo hacés solo. Alejandro, ¿tenés alguno de los datos? Digamos, vos dejaste el Ministerio de Educación y ¿qué le dejaste al kircherismo? Mira, cuando nosotros llegamos, el primer ministro Esteban Bullrich, él invierte el año 2016 en preparar las pruebas a aprender básicamente, mientras, por supuesto, iba preparando algunos otros planes, pero cuando vos no conocés es como tirar palo de ciego, ¿no? Le tiraste a los bultos. Una vez que tuvimos los resultados de la evaluación, que más o menos cuando asumo yo, empezamos a preparar distintas políticas educativas. Por ejemplo, tomamos las 3.000 escuelas que tenían el mayor índice de vulnerabilidad socioeducativa, que es un índice que construimos nosotros, ¿no? Y las armamos escuelas faros y le metimos todos los recursos del Estado, no solo estoy hablando de recursos económicos, le metimos recursos pedagógicos, le metimos todo lo que tiene que hacer, ¿qué es lo que hace un ministerio nacional? Para eso existe un ministerio nacional, ¿no? Cuando el presidente Macri, en marzo o abril de 2019, le dio los resultados de la evaluación 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 del 2018, que fue a primaria, del último quintil, del quintil más bajo, habíamos tirado al próximo quintil un 7% de los alumnos. Vos me decís, pero un 7% es poco, no era muchísimo, porque esto además te marca una curva ascendente, te marca que lo que estás haciendo está bien, los chicos no saben matemática, durante dos años trabajamos con los expertos de Singapur, que son los que sacan las mejores evaluaciones en general, en Pisa, en matemática, y de México, que viene teniendo muy buenos resultados, y preparamos el plan nacional de aprender matemática, matemática para la vida, con materiales, digamos, con la concepción de que la matemática no puede ser enseñada de forma rígida, sino que cada uno llega al resultado de la forma en la que puede llegar el resultado. En el 2019 capacitamos 75.000 docentes que eran capacitadores de capacitadores, ¿no? Bueno, ni las escuelas Faro la siguieron, ni el aprender matemática lo siguieron, el aprender conectado que hacía de cada escuela un nodo digital, no solo con la netbook, que es lo que es, te dicen, dame la netbook, dame la netbook, no, había netbook, había notebook, había kit de robótica, kit de programación, este, dron. Todo esto, hoy está, muerto. Lo que me permitía es que. Sí, sí, absoluto. Sí. Sí, sí, no sé si yo, Hoy volvieron al plan conectar igualdad que darle la computadora a los chicos. A ver, en el medio de la pandemia, ¿sí? Entonces, el reproche era, bueno, si los chicos hubieran tenido la computadora, ¿no? Primero, cuando nosotros hicimos aprender conectado, Eduardo, no podíamos prever que iba a haber una... Sí, perdón que te interrumpí, Alejandro, pero digo, había un montón de pibes que tenían celular y no llegaban la conexión a internet porque más del 60% del país no llega al internet como tendría que llegar. Bueno, nosotros dejamos conectado el 60% de la matrícula escolar y tenés razón, pero además, ¿sabés cuál es la tasa de uso del conectar igualdad? 7%. ¿Por qué? Porque los chicos no llevan la computadora a la escuela, por eso nosotros tenemos la computadora a la escuela, porque se las agarra al hermano, porque se las saca al padre, ¿sí? Entonces, bueno. Alejandro, Argentina con 689 puntos es el peor puntaje que obtuvo entre países con similares y ven de interés. Entre los países con PBI per cápita entre 9100 y 10200 dólares per cápita. Argentina está por debajo de Brasil donde los alumnos obtuvieron 748 puntos, los de Cuba 730 y de México 730, 713, perdón. A su vez, Panamá es el único país con mayor PBI per cápita de Argentina y peor puntaje promedio. El 61,5% de alumnos del nivel socioeconómico más complicado no comprende lo que le... Muchos se preguntaban ahí en los comentarios la gente que nos está viendo este es... parece un plan, un plan diagramado perfectamente para destruir a las generaciones venideras. Bueno, yo no sé, a ver, no sé si es un plan en esos términos, sí, digamos, como dije al principio, la educación a vos es, digamos, la mayor herramienta que tenés para salir de la pobreza o ganarte la lotería, digo, no, igual si te ganás la lotería y no estás educado lo más posible es que al año vuelvas a ser pobre, ¿no es cierto? Porque no estamos hablando de dinero que no entiendes jamás va a entender el kirchnerismo, etcétera. No lo van a entender nunca. Acá estamos hablando de educar, lo que pasa es que cuando la gente está educada adquiere autonomía y libertad del Estado, ¿no es cierto? no necesita el Estado, necesita desarrollarse en el sector privado, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado lo que tiene que hacer es prestar lo que indefectiblemente debe prestar el Estado, que es para lo que fue creado, para prestarnos en forma excluyente justicia, seguridad, defensa exterior y todo lo demás concurrentemente con el sector privado, digamos, educación, salud y nada más, no muchas más cosas. Ahora, acá pareciera que el sector privado es un demonio, el sector privado es lo que te genera riqueza, el Estado no genera riqueza, solo establece condiciones mínimas de vida establecer la redistribución de esa riqueza, ¿no es cierto? Alejandro, ¿con qué provincia se va a encontrar el próximo gobernador, sea quien sea? Digo, estamos hablando de estos números sobre todo en provincia de Buenos Aires, donde se ha dilutinan las estadísticas más terribles, no solo en educación, sino también económica, en nutrición infantil, enfermedades que antes no había, que ahora volvieron por la falta de salud. Digo, realmente es muy grave lo que está pasando en provincia. Yo te diría que en términos metafóricos se va a encontrar con Hiroshima, ¿no? Este, en términos, si vos querés de comparaciones prácticas, se va a encontrar con los estándares de un país africano subsahariano, ¿no? Pero no tenés que caminar mucho. Yo en este momento estoy en mi oficina en el Congreso de la Nación, ¿no es cierto? En Rivadavia y de Río Bamba. Vos tomás la autopista 25 de mayo, vas derechito por Río Bamba, en 30 minutos vos estás en la edad media, es como el turno del tiempo. Vos entrás a un lugar, la Matanza, podés ir a otro lado, bueno, yo conozco muy bien la Matanza, pero entrás a un lugar donde la gente, por ejemplo, no tiene agua potable, es decir, no puede beber el agua que sale de la calilla. Gente que tiene que tirar sus desperdicios en la calle porque no tiene coloacas ni ninguna otra forma, no hay ni siquiera pozos. Tener gente que el día que llueve, si llueve poco, no puede salir de su casa, si llueve mucho, si tiene que trepar hasta el techo, ¿no? Eso no lo pasaba en la edad media, digamos, los cataclismos, las inclemencias de la edad media, la condición recibida de la edad media. Este, esa es la provincia de Buenos Aires con la que se va a encontrar y todo un sector productivo que está destrozado y que tiene muchísimas ganas porque lo acompaño mucho a Cristian Ritondo en todas sus recorridas y la gente te dice ahí, no te digo, mirá, te dice el productor, no te digo que me des un crédito, déjame laburar, déjame trabajar y déjame de joder. Con esas dos condiciones yo salgo, ¿no? O sea, vos fijás, en un país razonable estarían diciendo, bueno, necesitamos líneas de química, por supuesto las necesitan, ¿no? Lo que quieren es que no levantarse todos los días pensando en cómo el gobierno les va a cagar la vida. Alejandro, ya que estamos hablando del tema de la educación, también hay un debate en la sociedad, yo lo leí acá en los comentarios mientras vos estabas explicando, algunos usuarios nos comentaban, bueno, pero en mi escuela los maestros no querían hacer las pruebas cuando se le preguntaba. Hay también un sector militante que se niega, por ejemplo, así como se le dan pruebas a los alumnos para saber en qué nivel están, también a los maestros y profesores quienes se resisten a eso. ¿No es una locura? Digo, estás adelante de 30 o 40 personas todos los días, ¿más? Sí, por supuesto y nosotros habíamos avanzado con eso, ¿no? Porque habíamos evaluado a los alumnos de los institutos de formación docente y los próximos iban a ser los docentes en ejercicio, pero acá también hay que sacar un mito, que la evaluación es para castigar la evaluación, no es para castigar. Lo que a vos te dice la evaluación, por ejemplo, es que si vos sos profesor de matemática, te va a llamar el director y te va a decir, mira Eduardo, lo que estamos viendo, lo que dio la evaluación es que tus chicos no aprenden fracciones, entonces vamos a mandarte un capacitador al aula para que escuche tu clase de fracciones y después te va a corregir, no adelante de tu alumno, por supuesto, porque eso es una pérdida de autoridad, o te va a decir, por ejemplo, mira Eduardo, el problema que vos tenés no es que no sabés enseñar fracciones, no se des fracciones, entonces, y vas a aprender, porque así es como las cosas mejoran, la evaluación, la evaluación es para que vos mejores, es para que la directora de tu escuela sepa qué problemas tiene, con qué docente los tiene y cómo puede mejorar con esos docentes, porque acá no estamos hablando de un docente partinaz en su ignorancia, es decir, alguien que él dice, bueno, igual, por supuesto, que si alguien se niega a dar clases o se niega a aprender, bueno, hay que tener otras maneras para que lo haga, porque le estás pagando el sueldo. ¿Qué localidades estaban peor en Provincia de Buenos Aires? Digo, vos estás en campaña, estás reporriendo, siempre estuviste en La Matanza, pero ahora andás un poquito más pasando de La Matanza, ¿qué has visto? A ver, lo peor es el conurbano, claramente, porque el conurbano es un problema que hay que cumplir 100 años, ¿no? El conurbano es el ejemplo típico de un inmenso asentamiento de gente, inmenso, digo, 10 millones de personas, ¿no? No planificado, no planificado, entonces, los problemas que vos tenés son básicamente, y ya no hablo de este gobierno, del peronismo, digo, es que hace 100 años se debió planificar esto y no se planificó. Cuando viene el peronismo, digamos, que hace base industrial del conurbano, claro, todo el mundo creía que viniendo al conurbano resolvía sus problemas, pero ¿qué pasó? No se resolvieron y la gente, digamos, se asentó como pudo y así están. Por supuesto que los últimos años se agravaron porque el Estado es el que alienta ese estilo de informalidad, no se llaman muchas veces en el delito, que tiene que ver con la toma de tierra, el que toma tierras, sí, primero, hay un gran negocio en la informalidad de esa toma de tierra porque lo permiten los intendentes en líneas generales a través de punteros que venden. Esa posibilidad de que vos te asientas y te ocupes. Ahora, el tipo que pagó, no sé, digo un número cualquiera, 30.000, 40.000, 50.000 pesos por un terreno en algún lugar del conurbano, es alguien que va a vivir seguramente en un humedal, es un lugar no apto para vivir, que no tiene cloacas, que no tiene electricidad, que no tiene acceso al gas, que no tiene acceso al agua potable, si va a vivir mal, son seres humanos, y por eso me río cuando el kirchnerismo habla de derechos humanos, yo digo, porque ustedes son los primeros que los violan y alientan la violación de estos derechos humanos. Cuando ustedes llevan a la gente, cuando Graol lleva a la gente a tomar tierra, aquí no está haciendo la revolución agraria, no es Fidel Castro, además, en Cuba, en México, en todos los lugares que se hizo la revolución agraria, fracasó la revolución agraria. Entonces, ¿viste? Esa famosa frase que se le atribuye a este, que dice, si vos haces algo mal, si vos haces algo de determinada manera y sale mal, ¿por qué querés que repitiéndolo te va a ser bien? Alejandro, ya por el isterdón de no quitarte más tiempo, va a ir una nueva polémica que en algunos medios se estuvo debatiendo, que Milley puso en duda la obligatoriedad de la educación pública. Milley le echa la culpa a la actual deserción escolar a la obligatoriedad de la educación, no les está yendo muy bien con la obligatoriedad porque la gente va dejando en el camino el sistema de la obligación, dijose unos días ahí en Radio Mitre, y él explicó un sistema de voucher, que quiera ir a estudiar que vaya, escuchaste las declaraciones que te parecieron. Sí, perdón, son dos cosas diferentes, absolutamente diferentes, ¿no? Milley lo que hace muchas veces es dar estos, este tipo de anuncios o qué sé yo, pero en cierta medida son impracticables, ¿no? Entonces, te paso a explicar primero, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? la obligatoriedad. Los niños, acaso niños, digamos niños, adolescentes hasta los 18, que adquirís la mayoría de edad, los chicos son heterónomos, heterónomos significa que nosotros, los adultos, les damos las normas, ¿no? En algunas sociedades son mayores a los 21, a los 18, a los 16, bueno, eso es una discusión de cada sociedad, y yo no me meto, ahora, la realidad es esta, un chico de 8 años no te puede decir, che, escuchame, yo no voy más al colegio, porque está perdido su futuro, el problema no es la obligatoriedad, el problema es el sistema educativo que tenés, yo te voy a contar una cosa, yo fui viceministro de Educación en la Ciudad, ministro de Educación en la provincia y ministro de Educación en la Nación, terminé primer año de secundario con 963, los otros 4 años me llevaba 8 materias por año, ¿sabes por qué? porque aburría profundamente en el secundario, porque me interesaba mucho más leer el diario que aprendía mucho más que estudiar, total, se me ha aprendido que en 15 días, está bien, en esa época había exámenes, no es esto, el siga, siga, en 15 días de diciembre yo pasaba de año, y el resto del año leía el diario, leía a Borges, leía a Cortázar, leía cosas que me nutrían, bueno, esa secundaria en la que yo estudié hace 40 años, la misma que ahora queda la misma de hace 100 años, entonces el problema es el sistema, que no es que, pues, que es tremendamente anticuado, está viejo, a los chicos de la edad de las redes, desde un chico que chatea con un amigo japonés en este momento, vos le estás enseñando cosas que ya pasaron, ¿no? Entonces, ahora, tema de los vouchers, acá, voy a, necesito que todos me presten un poquitito de atención, ¿eh? porque, la verdad que el tema de los vouchers surge fuertemente en los 90, y para muchos de nosotros, para muchos liberales, nos rompió la cabeza desde el punto de vista intelectual, inclusive un economista marxista, norteamericano, Carlos Argentis, si también salió con fuerza a explicarlo desde la izquierda y a apoyarlo desde la izquierda. Esta es una especie de lo que se llama el subsidio a la demanda educativa en lugar de la oferta. ¿Esto qué quiere decir? Que, en el caso de los vouchers te dicen, mira, presto, vos tenés un chico y me sale 300 mil pesos por año, que tu chico se eduque a mi estado, te doy un cupón por 300 mil pesos, aplícalo a la escuela que vos quieras. En el caso de las escuelas Chander, que es otra variante, digamos, instituciones de la sociedad civil, grupos de padres, de maestros, con alguna institucionalidad, ¿no? Presentan proyectos educativos, que yo podría hacer un proyecto educativo basado en el estudio del medio ambiente, por ejemplo, que por supuesto tenga toda la currícula, pero muy centrado en eso, ¿no? O el estudio de las matemáticas, hay un curado que se supone que es impoluto, que define cuáles son los proyectos y si esos proyectos se aplican. Ahora, de hecho, esto supone la competencia entre escuelas, por eso están los rankings, por eso cuando me decían los rankings, pero digo, acá no tiene sentido el ranking, el ranking tiene sentido en los lugares donde vos elegís, ¿no es cierto? Entonces, el ranking implica, la competencia implica que las escuelas puedan competir en un mercado de competencia perfecta, o lo menos imperfecto posible, porque si yo distorsiono el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que Mirey no dice es que esto no lo puede proponer un presidente, porque un presidente, digamos, no gestiona las escuelas, las escuelas las gestionan las 24 provincias. Vos deberías, primero, sacar una ley para que esto se haga en cada una de las 24 provincias, con una coordinación terrible, ¿cierto? Segundo, reformar los estatutos docentes de cada una de las 24 provincias. ¿Por qué te digo esto? Porque acá compiten escuelas públicas entre sí, escuelas privadas entre sí, escuelas privadas con escuelas públicas. Ahora, si yo soy el directivo de una escuela privada y yo puedo, por ejemplo, contratar al equipo pedagógico que yo quiera, los mejores profesores, pero el de la escuela pública es el que les llega por listado, el de la escuela privada, además, si no le gusta un docente, lo puede despedir pagándole, por supuesto, lo que corresponde. El de la escuela pública tiene estabilidad, un chico que tomó hoy un cargo, digamos, y titularizó un cargo de 21 años y tiene 44 años y ya tiene derecho adquirido y eso no lo puede modificar ni mi ley ni nadie, ¿no es cierto? Después, tenés que modificar todas las licencias laborales y no sé si la Constitución Nacional, ¿por qué? Porque en este caso, por ejemplo, yo tengo que tener la posibilidad de decirte, che Eduardo, me gustaría que vos desclases en mi escuela, bueno, pero yo quiero ganar 500 lucas por mes, dale, venite, vos enseñías matemáticas, sos un ingeniero bárbaro, yo te, ¿entendés? O sea, todo eso, vos lo ves posible en posibilidades concretas de hacerlo en cada una de las 24 provincias, no. Entonces, cuando uno promete algo en campaña, cuando uno dice yo voy a hacer esto, este, bueno, vos tenés que poder hacerlo verdaderamente. Ahora, yo escribí de esto hace 20 y pico de años, este, varios artículos y desde el punto de vista intelectual, a mí me sigue seducando. Pero en la práctica, ahora, en la práctica, es querer hacer encajar un cuadrado dentro de uno. Bueno, y ahora, ya con estos datos que tenemos, que uno de cada 10 alumnos se desempeña correctamente en lectura y que comprende lo que lee, estamos ante un abismo. Estamos ante una catástrofe, Eduardo, ante una de las catástrofes más grandes de la Argentina. Vos pensá lo siguiente, hace 100 años, 90 años, exportábamos, 80 años, exportábamos a la España de Franco, a la España, digamos, que había quedado destrozada por la guerra civil, exportábamos docentes y manuales capeluz. y hoy tenemos estos resultados. Es decir, se puede, sí, se puede construir una educación pública de calidad, sí, porque la tuvimos, yo soy un hijo de esa educación pública, yo estoy en una escuela de Chapo y Madera, ahora lo sabés porque te lo conté varias veces, y te voy a ser ministro. Ahora, ¿sabes qué? Mirá, había un senador romano que sostenía, acertadamente, que Roma nunca iba a ser grande con Cartagora, y él, cada discurso que daba en el senado romano, fuera de lo que fuera, poner un impuesto, elegir un monumento, él terminaba con las palabras de lenda es Cartago, Cartago debe ser destruida. Yo te digo una cosa, condición sine qua non para comenzar el proceso educativo que nosotros necesitamos, de lenda, etcétera. Lo dije en latín, quedé bárbaro y espero que estés entendido. Como decía el escritor, traductor y editor de origen argentino Alberto Mangel, una sociedad puede existir, muchas de ellas existen, sin escribir, pero ninguna sociedad puede existir sin la lectura. Esperemos que todo esto cambie. Alejandro, digo, ya para finalizar, vos estás en la oposición, dando una batalla en provincia de Buenos Aires, más allá de las internas, si hay o no hay, liberales, no menos liberales, ya eso no me interesa. Digo, ¿son conscientes ustedes como dirigentes políticos, opositores? Que va a estar todo muy complicado. Digo, yo ahora Varadel no lo veo. Estoy seguro que el 10 de diciembre va a ser el primero en romper las pelotas si gana, perdón, el exáductor, si gana, no sé, Ritondo, o Nicolás Santilli, o uno de Nilei, o no sé, o Nicolás del Caño. Lo van a tener ahí, prendiéndole fuego en la provincia con otros más. ¿Son conscientes que las toneladas de piedra en el Congreso no se pueden volver a repetir? Vea, te voy a decir una cosa. Cuando analizamos los errores que tuvimos como gobierno, podemos analizar muchos errores. Sí, podemos analizar hasta el de los errores más finitos de los más finitos de los más finitos. Yo te voy a decir cuál creo yo que fue la tropicia y palabra. Lo bueno, modales. No sé si contesté a tu pregunta, pero el próximo gobierno tiene que tener la firmeza para que no solo le tiren 14 toneladas de piedra, sino que los que tiran alguna piedra vayan presos. ¿Sí? Y vayan presos en serio. Y tenemos que tener la capacidad de dar esas batallas. A ver, yo fui el primer político argentino que se enfrentó a Valadez. antes de que llegáramos nosotros, por supuesto que tenía el apoyo de la gobernadora y del presidente. Antes de que llegáramos nosotros, ¿sí? Valadez gritaba y Daniel Scioli se tiraba bajo un escritorio y pedía que lo calmen. ¿Sí? Nosotros no tenemos miedo. Vamos a reconstruir la Argentina. Y si vos me permitís un segundo, quisiera partir de un comentario que acabo de ver que me pareció muy bueno, dice, liberales, entre comillas, apoyando la educación pública. Pero claro, la idea de la educación pública es profundamente liberal. ¿Por qué? Porque antes de eso primaba la desigualdad social porque solamente los muy ricos podían instruirse y la gente no tenía libertad. Para garantizar la libertad es que los liberales creamos la educación pública. Para que todos tengamos acceso y en esta carrera en la sociedad todos podamos partir del mismo punto de llegada. No hay cosa más profundamente liberal que la educación pública. De hecho, en nuestro país Julio Argentino Roca, que fue el presidente que se perió con la mitad de su base electoral que era católica, ¿sí? Para dictar la ley de educación pública, gratuita y laica. Es más, es más, cuando hablan del garantismo penal, el problema es que Zafaroni no es un garantista, Zafaroni es un abolicionista que cree que no debe haber pena porque todo delito es social. Las garantías en el proceso penal las tatuimos los liberales para que el rey no pudiera tomar la persona de cada uno de nosotros y hacer lo que quisiera. Eso es liberal. No nos confundamos, ¿eh? Porque yo a veces veo especialmente a chicos que quieren ser liberales, pero hay que leer, hay que leer, hay que informarse, hay que estudiar, ¿sí? Empiecen por leer el segundo ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, que es una muy buena base para saber lo que es un liberal. Después la rebelión de Atalain Rand también, pero sepan que es una utopía. Alejandro, muchísimas gracias y esperemos que se termine rápido toda esta pesadilla. Gracias por tu tiempo, sé que estabas a mí y hiciste un espacio para poder atendernos. No, che, muchas gracias, lo disfruté mucho y bueno, muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando, a los que hicieron buenos comentarios y a los que hicieron buenos comentarios también. Alejandro Finoquiaro, diputado Alejandro Finoquiaro, muchísimas gracias. Quiero cerrar con una frase de Sarmiento, tanto que hablamos de Sarmiento. Educación popular equivale a educar a todo el pueblo y la educación de todos los habitantes es tarea prioritaria para la construcción de la nación. todos los problemas son problemas de la educación, dijo alguna vez Sarmiento. Ciudadanos, en la tierra que dio a Fray Justo Santa María de Oro, Narciso La Prida y Antonio Averastain, no puedo ser yo declarado el hijo más preclaro. nacido en la pobreza de esta casa, criado en la lucha más que mía de mi patria, endurecido en todas las fatigas y sin fortuna que nunca acodicié, solo traigo mi amor por el bien público y mi desprecio por los que asumen el poder como si fueran enemigos del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!